Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Para nosotros es un verdadero privilegio compartir con ustedes aquí a través de FETV, el canal de la misericordia. Y hoy tenemos a un hermano, amigo y recurrente aquí en nuestro programa, Arnulfo Hernández. ¿Cómo estás Arnulfo? Bueno, muy bien. Un día agradable, otro día más que nos regale el Señor. Espero que también todos me hayan pasado bien. Gracias Arnulfo por estar acá compartiendo con nosotros. Y hoy tenemos un tema muy interesante. Hoy queremos hablar de Constantino y sobre un tema, un poco sobre su tolerancia religiosa. Ahí ese acontecimiento de Constantino está lleno de leyendas, aciertos, desaciertos que muchos utilizan. Pronto vamos a ver a qué nos referimos. Y como siempre Arnulfo, con su acuciosa investigación como historiador, nos trae bastante información que nos será de mucho beneficio. Mucho, pero antes de continuar, como siempre, recordamos que este programa y todos llegan gracias a que nosotros en FETV contamos con su ayuda. ¿Cómo usted puede ayudar al canal? Bueno, en primer lugar, viendo la programación, nutriéndose, porque para eso la realizamos con mucho cariño, totalmente gratis, para que usted pueda paladear diferentes aspectos de nuestra fe, de la historia, formación humana y todos los aspectos que FETV nos regala. El segundo aspecto importante es implorar sus oraciones, porque sin la oración los católicos no podemos hacer nada. Dios es el que pone el querer y el hacer y el que realiza la obra y tenemos que estar permanentemente en oración. Y finalmente recordar que FETV tiene necesidades materiales, igual que todos nosotros. Hay que pagar la energía eléctrica, las comunicaciones, el agua, el salario a los que colaboran acá. Y efectivamente eso lo logramos a través de su aporte. ¿Cómo lo puede hacer? Puede ofrecerse para ser voluntario de FETV, en el que usted ofrece tu talento y su esfuerzo para que podamos realizar nuestra misión. O también puede efectivamente hacer un aporte a través de diversos medios. Puede hacer a través de la tarjeta de crédito Visa, Mastercard o Clave. O también depositando en las cuentas, en los tres bancos que tenemos. Recuerde que la cuenta se llama Fundación para la Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FETV. Tenemos en el Banco Nacional, en el Global Bank y en el Banco General. Y tenemos un apartado especial para el Banco General. Recuerden que ya se ha hecho muy popular su aplicación para trasladar dinero a un lado a otro a través de celular que se llama YAPI. También en FETV tenemos YAPI y simplemente tiene que buscarla dentro de esta popular aplicación FETV. En el directorio de YAPI busca FETV y ahí aparece FETV05 y directamente podrá hacer el aporte que había en su corazón. Quiere hacer fácil, directo, cómodo. Simplemente envíen un YAPI y ya nosotros vamos a recibir con mucho agradecimiento su apoyo. Dicho esto, hermanos, como introducción al programa, vamos a iniciar el tema del día de hoy. Y yo quisiera empezar, después de una investigación, hacerle la primera pregunta, Arnulfo, sobre el tema que el grado del emperador Constantino tenía un grado de tolerancia religiosa. ¿Desde cuándo se le llama católica a nuestra iglesia? Bien, lo más interesante de esto, hermanos, es que muchas veces, por los constantes ataques que vienen de fuera de la iglesia, de hermanos separados, como también últimamente, creo que es mentira, pero ya hay algunos católicos que están siendo, ¿verdad?, como influenciados. Pero la historia tiene rico material en esto. Si nos tratamos del siglo I, ya podemos hablar de escritos que la tradición nos dice que es de un tal Dionisio, ¿verdad?, que fue incluso evangelizado por San Pablo. ¿Verdad?, posteriormente fue un santo de la iglesia católica. Ya se empezó a hablar de nuestra iglesia como católica, es decir, universal. El más famoso, en darnos un dato así, es Ignacio, San Ignacio de Antioquía. Ya por el año 107 al 109, por ahí, también aparecen los registros en una de sus cartas, donde él le da para identificarla, porque también hay que tener algo presente. A pesar de que había una sola iglesia, había muchos grupos que de una u otra manera se empezaban a separar de la sana doctrina, pero no querían separarse de la iglesia. Entonces, daba la impresión como que todo formaba un solo cuerpo. Sin embargo, no lo era, ya que había unos que respetaban, amaban y creían en la Eucaristía como el cuerpo de Cristo, mientras ya habían otros que empezaban solamente a tomarla como algo también valioso para la fe, pero que en el fondo no era como lo vean los fieles. También había unos que decían que Jesucristo era Dios, pero había otros que decían que sí, fue Dios, pero después de un tiempo determinado, pero cuando nació no era un simple hombre. Entonces, entre todo esto, los grandes sabios de la iglesia ya empezaron a hacer una identificación y de esta manera va apareciendo el término este, que es más que todo una cualidad, una virtud, de que nuestra iglesia es católica, o sea, es universal. Ella está en todas partes, no como aquellos grupitos que empezaban a salir, que estaban en regiones o ciudades particulares. La diferencia era que la iglesia que había fundado Jesucristo y había sido extendida por los apóstoles, era una iglesia católica, es decir, universal y iba a estar en todos los lugares y era la misma con la misma doctrina. Gracias, Anulfo. Entonces, centrándonos, ya nos dice que, con esto nos aclara definitivamente, que la palabra católico no viene de Constantino. No fue que, algunos dicen, bueno, después de Constantino es que la iglesia empezó a llamarse católica. Incluso algunos se atreven a decir que Constantino fue el que le puso católica a la iglesia. Pero bueno, ya tú nos aclaraste que eso viene de los inicios de la iglesia, que ya, al igual que nos pusieron el nombre de cristiano, después, muy posteriormente, perdón, muy cercanamente por ahí, por siglo I, siglo II, ya tenemos noticias para la iglesia que se llama que la iglesia es cristiana católica. Muy bien, dicho esto, la pregunta entonces ya específicamente del personaje, Constantino. Y Constantino, obviamente sabemos que llegó a ser un emperador y fue una persona muy importante del Imperio Romano antes de ser emperador, pero lo importante es que fue criado un ambiente pagano. ¿De dónde le viene ese interés o ese aprecio por el cristianismo? El Imperio Romano, bueno, una de las cosas que tenía para mantener quieta a su gente eran las actividades sociales de recreación, por decirlo de alguna manera. También buscaban la manera de equilibrar lo que era la economía y, por supuesto, la religión. Así que había cualquier cantidad de dioses para todos los gustos y más que abarcaba diferentes regiones, diferentes pueblos, entonces no había ningún problema. Había un culto que era muy bien visto dentro del Imperio, era el dedicado al dios Sol, el cual había venido del Medio Oriente, algunos dicen que de Persia. Entonces, esto se vivía dentro del Imperio y de la parte y el momento que le tocó a Constantino vivir. Ahora bien, también estaban los cristianos. Con altas y con bajas, también los cristianos ya se estaban multiplicando en los territorios del Imperio. Incluso en la corte imperial ya había funcionarios que eran abiertamente cristianos y que según las oleadas y el carácter de los emperadores que venían, a veces había persecución, a veces no. Entonces, todo esto fue llegando hasta que el Imperio, que estaba dividido también en varias regiones, la parte donde se crió Constantino, que era en el occidente, el papá Constantino, Constancio Cloro, emperador en ese momento, él toleraba el cristianismo, así que Constantino vio muchas veces las prácticas, ya sea en las avenidas o también entre los funcionarios, pero la que más influyó fue de su madre, Santa Elena. De alguna manera, Dios fue guiando, dio su luz para que esta mujer, la emperatriz, tuviera ese chispazo, esa vivencia de Cristo en su vida y de esa manera Constantino, pues, apareció muchas veces las ceremonias, las oraciones, escuchó hablar de la palabra sagrada y de esa manera, pues, sí tenía un algo en medio de todo ese ambiente donde estaba, pero su crianza y su desenvolvimiento fue un mundo netamente pagano, donde también en ocasiones se toleraba el cristianismo y en la parte donde a él le tocó vivir, ya que había diferentes sectores donde sí el cristianismo, a pesar de que era tolerado, a la misma vez era perseguido. Gracias, Arnulfo. Entonces, avanzando un poco en la historia, esto nos ilumina un poco cuál fue la relación que Constantino tuvo con el cristianismo. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, se da lo que tantas veces se dio en Roma, las famosas guerras para determinar quién era que se quedaba con el trono, esas guerras que llamaban de sucesión, donde había uno o varios que disputaban el trono y se daban situaciones. Entonces, ahí hay un episodio de historia muy famoso que habla de una visión de Constantino que tuvo antes una gran batalla, importante batalla. ¿Podrías comentarnos cómo se dio eso? Sí, este hecho es sumamente famoso, mencionado por católicos, mencionado por protestantes, mencionado incluso por fieles de otras religiones, incluso personas que simplemente dicen no creer en Dios, porque dentro de la historia de Roma, ellos escribían mucho, ellos recogían mucho, registraban muchos datos, y sobre todo, este era impactante porque, como dijimos hace un rato, el hecho de que Constantino veía con frecuencia algunos ritos o alguna ceremonia, o escuchaba que se mencionaba el nombre de Cristo y de los demás apóstoles y santos de ese primero y segundo siglo de cristianismo, no significaba, pues, que él realmente participara o creyese de lleno. Sin embargo, viéndose en desventaja, con Magencio, Magencio era el que estaba en la parte oriental. Constantino llega un momento que sustituye a su padre y había muchos problemas de tipo político. Entonces, Magencio viene desde él, que se encuentra en todo esto, también se trata de instaurar en Roma, que era el occidente. Entonces, Constantino, viéndose en desventaja, trae un ejército y llega un momento en donde Constantino, pues, comienza a solicitar ayuda, comienza a hacer consultas militares, viéndose en desventaja y, entre eso, invoca a Cristo y comienza a surgir esto en un momento determinado. Entonces, aquí leo que en ese momento tiene, mientras está en oración, tiene la visión de una cruz luminosa, ¿no? Ese es un momento mientras se prepara para la batalla. Según los registros, hablan de que se encontraba rumbo o se encontraba todavía preparando la batalla, que era de día. Sin embargo, en la noche, Constantino vuelve a tener la visión, ya en una especie así como de un sueño. O sea, para que tengamos claro que fue en dos momentos, ¿no? Que se dio esto, en donde ya en la visión le promete, se le promete que obtendrá la victoria si dibujaba o estampaba esta visión de la cruz en los estandartes de su ejército. Porque recuerda que ellos, más que todo, llevaban eran los signos imperiales, que eran el águila o ya sea la forma del dios Júpiter o el dios Marte, el dios de la guerra o alguna otra de los tantos dioses que tenían. Entonces, Constantino, pues, se somete a la visión y en la famosa batalla del puente Milvio sobre el río Tíber se encuentran los ejércitos de Constantino y los de Magencio, que era un familiar suyo, era un cuñado, y Constantino sale victorioso. Magencio tiene que lanzarse del puente y muere ahogado. Una vez vence Constantino entonces en el año 312 Constantino, pues, en agradecimiento decide hacer algo por el cristianismo, el cual, como vimos, tenía una cierta tolerancia, pero en esta parte del territorio del imperio, del vasto imperio que era inmenso. En otros lugares simplemente el cristianismo tenía que andar ocultándose. y entre una de esas pues entonces Constantino se reúne con Licinio, otro cuñado del que lo ayudó en esta batalla y se reúnen pues para posteriormente hacer los arreglos y la estructuración para darle y promover esta tolerancia de de la que él se sentía movido a hacer por la victoria que había logrado al tener la visión de que pusiera el nombre de Cristo de los estandardos. Gracias, Arnulfo, por esta explicación. Entonces, vámonos. Lamentablemente se acabó esta primera parte del programa. Vamos a hacer la primera pausa efectivamente y después continuamos con este interesante tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa dos mil años después. Estamos con Arnulfo Hernández. Estamos analizando un poco la historia. Esta historia que tiene mucho que ver con la libertad de culto que se le dio al cristianismo y esto se efectuó en la época de Constantino. Esto es un pasaje de la historia que ha sido muy debatido y tergiversado, diría yo. Algunos incluso piensan, y eso podremos conversarlo más adelante, que ahí se dio una especie de corrupción del cristianismo. Pero, entre tanto, tenemos que analizar bien el contexto que es lo que Arnulfo nos está explicando para que veamos qué fue lo que ocurrió. Entonces, efectivamente, Arnulfo, ahora queremos hacerte la siguiente pregunta, que es, muy bien, Constantino, ¿cuál fue el alcance de eso que terminaste de hablarnos nosotros del famoso Edicto de Milán? ¿Cuál fue el alcance de este empezar a dar libertad de culto a los cristianos? Sí, como dijimos, eso es importante mantenerlo. el imperio estaba seccionado. Llegó un momento en este siglo cuarto, en el tercero y en el cuarto, en donde hubieron a la misma vez rigiendo tres o cuatro emperadores, o un emperador y tres coemperadores. Entonces, cada uno tenía como una autonomía y le rendía cuentas en algunos aspectos, ya sea, sobre todo el militar, ¿no? La sujeción militar, otra economía, y en el aspecto religioso, muy poco, pero se lo tomaban bastante en serio también. Entonces, el alcance que esto tuvo ya quedó, entonces, en un lado, Licinio, que era cuñado de Constantino, y en el otro, Constantino, ¿no? Entonces, ellos se reúnen en la ciudad de Milán y ahí van a conversar de lleno a un punto que en ese momento era sumamente sensible, ¿no? No iban a hablar tanto de política, tanto de milicia, ni de economía, sino prácticamente era religioso. Y es ahí, pues, entonces, donde se reúnen en el año 313 en la ciudad de Milán y se da el famoso y muy conocido y mencionado Edicto de Milán, ¿no? Cotorgaba libertad y tolerancia, más que todo, al cristianismo. Esto es importante resaltarlo. Tolerancia que ya gozaba el cristianismo antes de Edicto en algunos sectores, no en todo el imperio. Y en otros siglos también había emperadores y mandatarios que eran muy tolerantes, sin que ellos hiciesen de que estos emperadores fuesen cristianos, simplemente los toleraban. Pero en este era diferente. Todas las otras religiones podían seguirse predicando, haciendo sus celebraciones, sus liturgias, pero también el cristianismo iba a tener esos derechos. Ya era diferente. Entonces, el alcance que esto iba a tener era en todo el imperio, tanto en la parte de Occidente como en la parte de Oriente. Esta fue la característica de este Edicto, pero ubicarlo en el contexto de lo que era. No solamente porque fue un papel que se firmó y todo el mundo se ve para su casa y desde ya, bueno, se empezó a cumplir. Porque, como sabemos, los seres humanos son muy dados a que las leyes, sabemos algunos que las tenemos siempre presentes para cumplirlas, mientras otros las tenemos presentes para ignorarlas o sobre todo incumplirlas. Muy bien, hermanos. Ardulfo, qué excelente. Nos has puesto el contexto político del aspecto del Edicto de Milán y lo que fue representado realmente para el imperio y que no fue aplicado inmediatamente para todos ni en todo momento. Esto me parece interesante. Ahora, entremos en el contexto religioso. ¿Quién fue el Papa que tuvo, podríamos decir, el honor de recibir ese Edicto de Milán y cuál fue su relación con el Estado en ese aspecto? Sí, el Papa fue Milciades. Ese nombre me recuerda a un tío, eso me lo he aprendido muy bien. Sí, porque es importante de que había un emperador, pero es importante resaltar que había un Papa. Antes de Constantino ya había un Papa y si había un Papa era porque dirigía una iglesia y esa iglesia como vimos hace un rato existió mucho antes que Constantino y esa iglesia la venían llamando desde muchos siglos antes, 300 años antes de Constantino ya la venían llamando como iglesia católica, es decir, iglesia universal, es decir, una iglesia que iba a estar en todos los rincones de la tierra, tanto la conocida como la que estaba por conocerse. Papa Milciades pues agradeció en su momento todo lo que recogía el edicto en sí por la libertad que iba a tener de que los cultos se iban a poder hacer públicamente, de que iba a tener edificios propios, de que iba a tener esa plena libertad, aunque redundemos mucho en la palabra, pero era realmente lo que la iglesia iba a empezar a vivir a partir de ahí, 300 años. Había mucha tela que cortara hacia atrás, ¿no? el imperio según el carácter del gobernante de turno y los religiosos que estaban en ese momento paganos, algunos tampoco ni les interesaba mucho el cristianismo, otros sí lo enfrentaban abiertamente y se daban aquellas persecuciones. Bueno, este edicto abría la puerta para que todos estuvieran, por decirlo, en patio. No era que la iglesia católica iba a estar por encima de todas las demás religiones, ni menos que iba a ser la religión oficial del imperio, como algunas veces se piensa, no, iba a tener un estatus igual que el que iban a tener otros más. Es importante señalar aquí que, bueno, hubo un acercamiento, eso no se va a negar, entre iglesia y Estado, que algunas personas critican, pero en el buen sentido de la palabra, este cesaropapismo no era para que se inmiscuyera uno en el otro, ni el Estado en la iglesia, ni la iglesia en el Estado, simplemente que era una cordialidad. Y bueno, fueron apareciendo algunas cosas, eso sí, también, Constantino le regala al Papa el Palacio de Letrán y contribuye con la construcción de la Basílica de San Pedro y otros templos. Exima a los sacerdotes del pago de impuestos, aprueba el descanso dominical y elimina la pena de muerte por crucifixión. Entonces, sí se iban dando avances, que es lo más lógico, en donde ya cada grupo tiene voz y tiene también voto y que se le escuche con seriedad, que ese respeto se va a manifestar también para todos. Y la iglesia empezó a hacer estas solicitudes y bueno, le fueron concebidas en ese momento de parte del imperio y el agradecimiento que sintió Constantino por haber ganado y obtenido el poder en base a una visión donde se mencionaba el nombre de Cristo el Salvador. Arnulfo, entonces, efectivamente, pero no todo fue color de rosa. Como tú muy bien explicaste, la situación del imperio no fue igual. ¿Qué pasaba con la parte donde Licinio gobernaba? ¿Cuál era la situación de los cristianos en ese momento? Sí, como dijimos, a veces tenemos la idea de que, bueno, es el imperio, sí, el imperio lo mencionamos en singular y nos imaginamos bueno, es uno y es correcto, es uno, pero estaba seccionado y en cada lugar había como un emperador pequeño o un emperador que también tenía el mismo rango que el que estaba en Roma. entonces, en esta situación se encuentra el imperio del edicto de Milano. Entonces, cuando se va a aplicar, recordemos que en Occidente donde estaba Constantino no había mucho problema. El problema estaba en la parte de Oriente donde estaba Licinio. Licinio era abiertamente pagano y podemos decir que mucho más pagano que Constantino. sin embargo no se le dio la aplicación como se debía y desde el minuto uno esto es importante en la parte oriental donde estaba Licinio desde el día uno nunca nunca se respetó este edicto de Milano y los cristianos siguieron siendo perseguidos igual que antes de Constantino. Simplemente fue terrible esa persecución en la parte oriental duró diez años más o sea hasta el año 323 entonces esto es importante mencionarlo porque algunas personas ya sean cristianos católicos protestantes o intelectuales dicen no es que hubo un edicto de Milán y se le dio libertad a la iglesia y fue la iglesia del estado y desde ahí fue todo bonito no las cosas no son así es importante mencionarlo y sobre todo esto fue muy terrible la persecución no paró fueron diez años más de persecución para los cristianos que veían como sus hermanos de helado en la parte de Constantino si gozaban de ese respeto que exigía el edicto de Milano Arnulfo una de las cosas que me llama a mí poderosamente la atención de la historia de la iglesia es que algunos tenemos una imagen romántica de la iglesia y pensamos que esos 300 años donde la iglesia tuvo periodos de persecución y periodos de libertad pero más que de persecución que de libertad la gente pensó que bueno que como era muy difícil ser cristiano y había que tener mucha convicción la iglesia tenía unidad doctrinal y no era así y definitivamente en todos los periodos surgió personas que fueron llamadas herejes porque efectivamente enseñaban cosas contrarias a la fe o se oponían pertinadamente a las enseñanzas de la fe en la época esa que estamos hablando surgió una herejía también que se hizo muy fuerte y famosa ¿podrías hablarnos de esa herejía? Sí en medio de todo esto imagínate están experimentando una libertad están experimentando que se pueden reunir abiertamente que nadie les puede decir nada tienen respeto ante la sociedad tienen respeto ante las autoridades los cristianos hay una parte que queda en oriente que es perseguida y sin embargo vemos que entonces viene otro tipo de persecución otro tipo de turbulencia ya era dentro de la iglesia la teología en la doctrina y viene y surge el donatismo ya por el año 311 o sea unos años antes del mismo edicto de Milán comenzaron algunos a decir mira hay gente que se sale de la iglesia cuando hay persecución pero apenas se acaba la persecución regresan y siguen como si nada hubiera pasado entonces esa gente no fue fiel esa gente no debería de permitirse de que regresen entonces el donatismo exigiera un puritanismo o sea que la gente fuera íntegra y que no tuviera este tipo de mancha de que hoy día por conveniencia soy católico pero si pasa algo malo no lo soy pero cuando eso pasa regreso entonces ese era el donatismo donato pues era un era un era parte del clero ¿no? entonces esto se empieza a promover empieza a diseminarse y comienzan entonces los partidos ya dentro de la iglesia unos apoyando a donato otros enfrentándolo entonces aquí era importantísimo identificarse eres cristiano donatista eres cristiano gnóstico eres cristiano católico y como dijimos aquí era donde la palabra católico era importante yo soy cristiano católico es decir que pertenezco a la iglesia universal que está en todos los lugares como digo Jesucristo y por todo el mundo y predicar el evangelio frente a aquellas otras iglesias que empezaban a surgir o grupos que a pesar de que querían estar dentro en realidad con su doctrina lo que estaban afuera como eran estos del grupo de los donatistas pero dentro de toda esa herejía Arnulfo creo que te quedó por fuera una que fue de las más fuerte y más grande y que tuvo más diríamos extensión que fue el arrianismo puede contarnos algo del arrianismo otro otro clero otro del clero otro hermano de nosotros del clero Arrio comienza a hacer sus estudios y también empieza a desarrollarse esto y mucho más antes que el mismo donatismo comienza a diseminarse comienza él también oye a otros que empiezan a predicar y a decir como que mira Jesucristo fue un gran gran hombre fue muy bueno pero no fue Dios a la manera como lo están diciendo puede que ha tenido sus chispazos de algo divino pero no en esa manera de que es hombre y Dios verdadero bueno precisamente en medio de todo esto ya le va dando forma a Arrio y Arrio lo lanza con toda la fuerza y dice no no mira aquí lo que está ocurriendo es que hay una equivocación y abiertamente dice Jesucristo es solamente un hombre no es Dios entonces surgen nuevamente los partidos surgen nuevamente los grupos entonces ya o eres cristiano donatista o eres cristiano arriano o eres cristiano católico ven la importancia de cómo iba apareciendo esa palabra católico en esos momentos y con esta herejía bueno se levanta un revuelo y tenemos que decirlo el emperador y las autoridades se escandalizaron y le llamó poderosamente la atención de que esto hiciera tantos escándalos dentro del imperio y ellos entonces solicitan de que se haga un concilio de que pongan orden de que busquen la manera y ya entonces los obispos establecen el concilio ya pos edicto de milán un concilio para poder poner orden ante esto porque la tradición y la palabra escrita en ese momento de los libros que se respetaban eran valiosos para el cristianismo aseguraban de que jesucristo era hombre y dios verdadero entonces había que definirlo porque habían grupos dentro de la misma iglesia como este obispo arrio y otros clérigos y también bautizados laicos que decían lo contrario muy bien arnulfo entonces vamos a hacer la segunda pausa y después seguimos hablando de este interesante tema porque esta crisis tuvo una significación histórica importante de ahí vinieron grandes concilios que vamos a hablar de ellos después de la pausa de la pausa de la pausa Muy hermanos, estamos de vuelta en este interesante programa de historia, de historia universal, historia de la Iglesia, que nos aclara un poco sobre este pasaje que es confundido por mucho. Entonces, Arnulfo, nos dejaste hablando de que había diferentes corrientes, entre ellas hoy día consideramos heréticas, los natismo, arianismo, gnósticos y estaban los católicos. Ahora, dentro de esa situación, el arianismo, por lo que yo sé, lo poco de esa historia, sé que empezó a crecer y a tener importancia. En medio de eso hay dos concilios que me gustaría que hablara. Uno, hay un sínodo, perdón, que se dio en el año 321 y después se da un famoso concilio que es el de Nicea. ¿Puedes conectarnos en este ambiente esto que se dio? Sí, el poco conocido sínodo de obispo, viendo toda esta tormenta que venía haciendo el arianismo, ellos pues se reúnen, los obispos, y toman cartas en el asunto, parten por delante y declaran que el arianismo pues es una teología, una doctrina que se está alejando mucho, pero mucho, y no, no llevaba un consenso porque parecía pues no frenarse por sí misma ni ni querer que la que le llamasen la atención. Y el propio obispo Arrio es comulgado, José Arrio, ya estando fuera de la iglesia, no se queda callado, sino que se va a diferentes lugares, pues ya no está sujeto, por decirlo de esta manera, a una parroquia, ¿no? Ya tiene diferentes territorios y sectores donde se puede ir, trasladar, y de esta manera ir predicando esto junto con los colaboradores de él, no es que era él solito, sino que tenía un pocotón también de laicos y del clero que lo apoyaban. Entonces, esto le dio una gran, pero gran extensión a esto. Uno de los más famosos fue Eusebio de Nicomedia. Nicomedia es una ciudad de Turquía, el actor de Turquía. Entonces, si hablamos de que estaban en Roma y de Roma, mire, ¿a dónde se extendió eso? A lo que hoy día Turquía, en el mapa, hay varios países de por medio. Entonces, esta corriente de que Jesucristo era solamente un mero hombre, ¿no? Hombre, y no tenía nada, nada, pero nada divino, se fue extendiendo y haciendo muchos daños, ya que mucha gente, pues, la iba practicando y se iba alejando de la sana doctrina predicada dentro de la iglesia católica. Sí, Arnulfo, nos comentabas de Nicea. Nicea, acuérdate que te pregunté también de Nicea. Sí, entonces, después de eso, ya después del 321, seguimos viendo cómo se dan las cosas. Antes del consejo de Nicea, recuerden que el Imperio de Oriente, donde nunca se respetó el Edicto Milán, pues, ya había caído en el 323, pues, Constantino venció a Licinio y ya Constantino era único emperador, único. En este periodo de la historia de Roma, nuevamente se volvió al único emperador, que lo fue Constantino. Entonces, como el arianismo había levantado tanto revuelo en el imperio, entonces Constantino convoca a que se busque la manera, y como ya había visto que los obispos lo que hacían eran reuniones, concilios, pues, le solicitó que hicieran uno para que se buscara. Así se llega el año 325, donde asisten más o aproximadamente unos 300 obispos, entre esos Eusebio de Cesarea. Recuerden, Eusebio de Nicomedia, de Turquía, y Eusebio de Cesarea, de Israel. Ambos se llaman Eusebio. Ambos eran partidarios del arianismo. Sin embargo, Eusebio de Cesarea, que es el historiador católico por excelencia, nunca manifestó eso. Él se quedó como viendo los toros de la barrera, ¿no? Pero también estuvo presente en ese concilio de Nicea importante. En este concilio también estuvo presente San Nicolás, el que hoy día la gente, pues, ha tergiversado el comercio y le llama Santa Claus, o el San Nicolás vestido de rojo. Bueno, pues, este San Nicolás estuvo en ese concilio y había sido martirizado unos años antes en la persecución de Dioclesiano, un emperador romano que no gustaba del cristianismo. Bueno, estaban ahí y empezaron los debates, ¿no? Porque se les daba oportunidad de hablar, tanto a los que defendían de que Cristo era hombre y Dios verdadero, como aquellos que decían que Cristo era un mero hombre, un solo Dios. Ahí también se destacó el diácono San Atanasio, que posteriormente tendrá un papel muy importante ya ordenado. En la defensa de la sana doctrina, de que Cristo era hombre y Dios verdadero, es tan importante. Recuerden que también el emperador era considerado como Señor y Dios, Dios, domini et Deus, decían ellos en latín. Sin embargo, no al rango ni al título como era Jesucristo. Jesucristo era por encima de cualquiera que estuviese aquí en la tierra, incluso superior al emperador. También el emperador era considerado como el máximo pontífice. Sin embargo, en la iglesia católica había un máximo pontífice, un obispo que era quien guiaba. Entonces, de este concilio muchas personas han deducido en una forma negativa de que Constantino, como convocó, como solicitó, fue el que guió, fue el que estructuró y que fue el quien determinó las doctrinas. Y por eso hoy día, a partir del 325 hacia acá, surgió el catolicismo. Ya hemos dado pruebas de que no fue así. 300 años antes de Constantino ya existía el cristianismo. Y la iglesia jamás en esos años ni en los posteriores permitió de que ni emperador, ni general, ni comandante, ni rey, ni presidente interviniera en las decisiones y las doctrinas de la iglesia ni cómo estructurarla. Porque para eso Jesucristo había dejado su espíritu santo y a sus elegidos para que desempeñaran esa función dentro de la iglesia con sus aciertos, virtudes y defectos, pero que habían sido escobidos para esa misión, que son los obispos, cardenales, junto con el Papa, para que la doctrina de la iglesia católica no se desvirtúen. También como ya vimos que se empezaron a desvirtuar en aquellos grupos que existieron a la par de la iglesia católica en el siglo IV cuando Constantino era emperador. Excelente, Arnulfo. Entonces hay una situación. Yo supongo que he leído al respecto. Algunos hablan de que el arianismo fue una de las herejías más extendidas y peligrosas que se dio dentro de esa época. Incluso algunos hablan de que puso a temblar a la iglesia, porque no fue solamente cuando el concilio ya lo condena. Eso no lo detuvo, porque efectivamente tuvieron apoyo de gente muy poderosa dentro del imperio. Entre ellos la hermana del emperador los apoyó. ¿Por qué fue tan popular a pesar de que la iglesia no lo aceptó? Es que tenía una forma bastante sencilla y se extendía de esa manera. Por su sencillez. Pero no era tanto la sencillez de una verdad. Era la sencillez de algo que estaba tratando de incorporarse a la fuerza y de torcer muchas, pero muchas otras verdades. En el concilio, pues, de Nicea se estructura. Se determina y después de los análisis y los estudios. Que se da, se dictamina, puede que Cristo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. El homo ausios, como lo dirían los padres conciliares en griego, es de la misma naturaleza. Es decir, es Dios. Como nosotros hemos visto, pues, en textos así que me vienen a la mente. Cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿No? Cosas así que ya se habían reconocido. Y Jesucristo no había dicho, no, 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 mira, no me llames Señor. Llámame Señor mío, pero no me llames Dios mío. ¿No? Entonces, si ya se habían dado esos toques, esos destellos que venían en los textos que se valoraban, a pesar de que no se habían escogido del todo, y la misma enseñanza de la iglesia nos iba dando esas luces de que Jesucristo aparecían entonces estos teólogos, hombres de iglesia también, que habían estudiado los mismos libros, que estaban en la misma sintonía, y de pronto se iban apartando, y con esta sencillez, con el apoyo, en el caso este, mira, aparecía la hermana del emperador. Si a Río lo habían desterrado y lo habían echado fuera, ella le daba cabida para que regresaran. Lo apoyaba el obispo Eusebio de Nicomedia y otros obispos más. Entonces, en esta confrontación, esa sencillez le parecía, y llegaba más rápido al pueblo, y esto hizo que se fuera y se fuera, hasta que llegó el momento que el emperador, el mismo Constantino, que tanto defendió, hizo regalos a la iglesia, y dio esas concesiones, y firmó el edicto de Milán. Entonces, siguió siendo, dentro del cristianismo, un miembro así pasivo, pero en el ala del arianismo, no en el ala del catolicismo. Entonces, todo esto es importante resaltarlo para poder entender el contexto de lo que hablamos, y no solamente lanzar ideas al aire y creer que, bueno, con que yo diga que el edicto de Milán, ah, no, como estuvo involucrado Constantino, bueno, esa iglesia es de Constantino, y empezó a subir desde el año 325, y tales ideas o tales doctrinas se dan es porque las estructuró Constantino. No, no, hay grupos, y hay situaciones, y es importante ir las desmenuzando, como tratamos de hacer en este momento. Bueno, ahora, Arnulfo, hablemos del paladín, el héroe de la iglesia católica, el San Atanasio, que muchas veces no conocemos, que fue un gran héroe de la iglesia. Cuéntanos de San Atanasio. Como día hace un rato, él estuvo presente en el Concilio de la Iglesia, Radíaco, pero su brillante, sus discursos registrados y conservados en aquel momento, algunas de sus líneas, y posteriormente, ya cuando fue ordenado, se mantuvo en la recta doctrina, defendiendo la divinidad de Cristo. Jesucristo es hombre, y Jesucristo es Dios verdadero. Entonces, algunas personas, pues, dentro de la misma iglesia, le fue cayendo mal a esta persona. San Atanasio fue cayendo mal, y no había argumento que no pudiera rebatir. Y cuando trataron de aplicarle argumentos a él, al verse que no iban a poder, entonces fueron donde el emperador, y le empezaron a dar ideas. No nos recuerda como el juicio de Jesús. Al no tener un argumento sólido, ya le inventaron argumentos políticos. Y le dieron, mira, San Atanasio está como dando a entender que ustedes no pueden mantener alimentada por cierto tiempo a cierta región. O que ustedes son como una especie de incapaces, a pesar de que están dando luces de que ustedes pueden. Y claro, ya en este tipo de acusaciones, ya por eso sí pueden llamar a San Atanasio. Y llegó el momento en que lo agarraron al gran paladín y héroe, y lo expulsan. Además de que había sido nombrado obispo en Alejandría. Y esto molestó mucho a Arrio, porque ese era el puesto de él. Así que lo que estaba buscando era que lo quitaran de su puesto, para él recuperarlo y posteriormente quitárselo encima y que lo mandaran bien lejos para que no tuviera un rival tan digno y honesto con los conceptos y con los argumentos que daba para defender de que Cristo era hombre y Dios verdadero. Muy bien, Arnulfo. Y entonces, bueno, el tiempo fue pasando y Constantino muere. Y después la capital del imperio fue trasladada a Oriente y queda dividido el imperio en tres partes, los tres hijos de Constantino, que gobernaba. ¿Qué ocurrió con esta famosa herejía del arrianismo en esa época? Bueno, como dijimos, el apoyo que tenía dentro de algunos sectores de la misma iglesia, sectores que ya estaban en el ala netamente arriano, y en el sector de la parte gubernamental del aparato del imperio. Entonces, el arrianismo continuó y Arrio recupera su lugar extraído con la ayuda de la hermana de Constantino y de otro funcionario del mismo Eusebio de Nicomedia que intercede y el arrianismo se va extendiendo. Ahora pasa algo. El imperio vasto, su capital que estaba en Roma, en Italia, en lo que conocemos como Italia, ahora va a ser trasladada desde ahí hasta Turquía. Entonces, al ser trasladada hacia un lugar tan extremo, hacia el oriente, toma otro nombre, Constantinopla, es decir, la ciudad de Constantino. Hacen unas construcciones, remueven tierra, crean lomas para que también sea de siete colinas, igual que como la ciudad en Roma, en honor a toda esa vivencia que tenía con edificios lujosos, traslada todo eso hacia ese oriente y junto con él va caminando también la doctrina del arrianismo. Entonces, cuando Arrio va a tomar posesión, en el año 335, en el año 330 se traslada a la ciudad, cinco años después, en el 335 Arrio va, ya finalmente a tomar posesión de su sede, la cual él vio que estaba ocupada por por San Atanasio y en el camino, o mientras va hacia allá, repentinamente Arrio muere, pero la doctrina arriana, lo que él predicaba no muere, ella continúa, sigue siendo expandida, se sigue multiplicando. Los años van pasando, Constantino tiene como unos 30 años en el poder, está radicado ya en el extremo oriente, allá practicaba el cristianismo, pero a la, de corte, a Riano, y también practicaba su paganismo. ya no era el mismo hombre fuerte, el mismo hombre tenaz, los años venían sobre él, las enfermedades, la edad, los diferentes problemas que había en el imperio. Van haciendo Constantino un hombre débil y viendo que está perdiendo su fuerza en el año 337, ya casi al final de su vida, entonces Constantino solicita el bautismo. Y como muchos obispos habían sido pues expulsados, uno de los que tenía más cerca era Eusebio de Nicomedia, como habíamos dicho, era una ciudad de Turquía, y Constantinopla estaba en Turquía, entonces era el más cercano, llega y le da el bautismo a Constantino y recibe el bautismo de mano de un obispo a Riano. Es importante señalar esto porque la misma iglesia católica hoy día mantiene esa posición en donde Constantino a pesar de haber pedido el bautismo pues lo solicita de parte de manos de quien no predicaba que Jesucristo era hombre y Dios verdadero a la misma vez. Sin embargo, se le reconoce y se le respeta toda la labor y todo lo que hizo a favor de ese catolicismo que él conoció de primera instancia y que después también enfrentó. Muere Constantino también, queda el arreanimo vivo y la iglesia católica sigue, se mantiene a pesar de los siglos hasta el día de hoy por aquellos hombres que así como San Atanasio y todos los demás lucharon y predicaron y siguen predicando para que se siga manteniendo hasta el día de hoy con la ayuda de Dios Todopoderoso. Muchas gracias Arnulfo. Creo que con esto hemos cubierto todo lo que teníamos que compartir. Solo una última pregunta para que me me la clares. Hace unos años atrás y todavía se sigue con la tesis de que fue Constantino el que inventó supuestamente que Jesucristo era Dios y que lo impuso y que no era la fe primitiva y la iglesia. ¿Qué podemos decir al respecto como una conclusión? Como una conclusión pues le decimos que la tradición es decir todos los hechos que no están registrados dentro de la Biblia pero que sí son valiosos incluso los hermanos separados de diferentes grupos diferentes denominaciones valoran todos esos textos todos esos registros que han quedado y la misma Biblia nos lo dice que Jesucristo es hombre y Dios verdadero. El arrianismo pues se sostiene solamente por eso por un desconocimiento en donde algunas personas ya sea por ignorancia o porque mienten que es peor como decía el padre Jorge Lóri lo han arrastrado hasta el día de hoy. Sabemos de grupos que todavía lo siguen predicando lastimosamente existe pues las cosas malas así no se van a a desaparecer tan fácilmente y también quisiera resaltar de que Constantino solamente dio esa tolerancia le dio el mismo estatus al catolicismo para que fuera respetado como todas las demás iglesias o religiones que había en ese momento que él vivió unos 50 o 60 años después de Constantino surge el emperador Teodosio el Grande el cual hace el edicto de Tesalónica y en ese edicto de Tesalónica ese emperador romano dice claramente que la única religión del imperio romano va a ser la religión cristiana es la única ahí es donde entonces el cristianismo pasa a ser religión oficial del imperio hecha por un eh establecida por un emperador pero no por Constantino entonces es importante que cuando hablemos de estos temas ya sea para resaltar o algunos quizás para eh eh enturbiar las aguas lo hagan investigando bien bien los puntos porque no si no solamente van a ser palabras lanzadas al vacío que van a crear más confusión y no van a ser muy bien ni siquiera para ellos mismos gracias gracias anulfo por esta conclusión y ha sido verdaderamente un placer estar contigo e interesante y a todos nuestros televidentes le damos las gracias por compartir con nosotros este momento y no queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa dos mil años después que el señor los bendiga a todos